Ya hemos creado una estructura jerárquica, ya hemos designado los ítems mantenibles, ya hemos aprendido a utilizar el protocolo maestro, hemos incluso creado los protocolos de cada uno de los equipos que tenemos que crear. ¿Cuál es la siguiente fase? Asignar los protocolos que hemos creado a los ítems mantenibles que hemos designado. ¿Cuál es la estructura jerárquica? Tenemos por un lado creados nuestra estructura jerárquica, por otro lado hemos creado los protocolos de mantenimiento que hemos considerado necesarios. Los usuarios de Renovet Free versión Pro tienen algunos protocolos creados, pero aún así tendrá que crear algunos, nosotros sí que pedimos que para este curso tenga que crear unos cuantos para poder seguir correctamente, para poder dominar el curso. Pues dentro de... ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que relacionar los equipos mantenibles que hemos designado en la estructura jerárquica con los protocolos que hemos creado, tanto protocolos de equipo como protocolos de zona. ¿En qué nos vamos a centrar para hacer este sencillo ejemplo? Nos vamos a centrar en sólo un sistema, que va a ser sistemas auxiliares, sistema de aire comprimido. En el sistema de aire comprimido tenemos dos compresores, un secador y la propia zona. ¿Cómo hacemos la designación? Es muy sencillo hacer la designación. Una vez que nosotros ya hemos creado los protocolos y ya tenemos creada la estructura jerárquica. Esto es la razón por la que un software GMAO nos puede ayudar a la hora de elaborar planes de mantenimiento. Desde luego un software que ya está pensado específicamente para esta función, como Renove Free, pues ahorra mucho tiempo, facilita mucho la creación del plan de mantenimiento. ¿Qué vamos a hacer en el sistema de aire comprimido? Vamos a designar. Lo que vamos a hacer es, en sistema, vamos a ir a editar este sistema, doble clic en sistema, y nos aparece en esta parte donde pone familia, subfamilia, equipo genérico, es donde tenemos que hacer la asignación del protocolo de mantenimiento. Aquí le decimos que pertenece a la familia neumática, donde nosotros lo hemos creado. Dentro de la familia compresores, pues decimos protocolo zona aire comprimido. Guardamos el cambio. ¿Qué nos sucede? Pues que hay un mantenimiento ya asignado, con unos tiempos asignados, de acuerdo con el protocolo que nosotros hemos creado. Si ahora queremos hacer, asignar a el compresor número 1, esperamos a que ponga aquí selección actual equipo compresor 1, le decimos ir a editar selección, y en ir a editar selección, seleccionamos neumática, compresores y compresor de tornillo libre de aceite. El mantenimiento programado que le ha asignado es este. Al segundo compresor le hacemos lo mismo. Y en el segundo compresor ya tenemos neumática, compresores, compresor, tornillo de aceite. Si quisiéramos bistón, centrifugo o cualquier otro, pues lo podríamos seleccionar. Tenemos, por último, el secador de aire por absorción. Nos vamos y en neumática, en la familia neumática, su familia secadores de aire y secadores por absorción, nos ha designado este mantenimiento que es el que le queremos hacer a este secador de aire. Con ello, ya hemos creado, hemos asignado los protocolos al sistema de aire comprimido. Si esto mismo lo vamos haciendo a cada uno de los elementos que hemos designado como mantenibles, por ejemplo, en la nave industrial, si nos vamos a nave industrial, ya hemos asignado obra civil, salas y edificios, nave industrial. O, por ejemplo, en oficinas, hemos designado que esto es una obra civil, salas y edificios, edificio en general. Pues ya vemos aquí el mantenimiento que se le ha asignado. Ya tenemos completada la siguiente fase, que es relacionar los protocolos que hemos creado con la estructura jerárquica y con los ítems mantenibles que hemos designado. Hay que recordar que esto se hace exactamente igual en la versión Pro o en la versión gratuita. La única diferencia que hay entre la versión Pro y la versión gratuita es que la versión Pro ya tiene protocolos precargados, ya tiene información que nosotros hemos introducido para que sea más sencillo y que existe la posibilidad de hacer cargas masivas de equipos, con lo que se simplifica. Pero, para nuestro objetivo, que es poder seguir este curso, nos da igual que sea la versión Pro o la versión Free, lo importante es que entiendas, que tengas muy claro cuáles son los pasos que hemos seguido y que esos pasos los podemos hacer con una versión gratuita. Los pasos que hemos seguido los recuerdo hasta este momento, aunque yo sea muy insistente, quiero serlo porque quiero que queden claros todos estos pasos. El primer paso que hicimos fue crear la estructura jerárquica, a continuación designamos los ítems mantenibles, a continuación creamos los protocolos de mantenimiento, esos protocolos que queríamos, todas esas tareas de mantenimiento que aplicaban a equipos genéricos, relacionamos la estructura jerárquica, los ítems mantenibles concretamente, con los protocolos que hemos creado y ahora, lo que hemos hecho en esta fase, ha sido esta relación, ha sido la designación de ítem mantenible con protocolo. Lo que le hemos dicho es, este ítem que hemos dicho que es el código 1101, es un equipo tipo nave industrial, para que le cargue el mantenimiento que ya hemos preparado previamente como nave industrial. Para cuando acabes de hacer este curso de elaboración de planes de mantenimiento, sabrás muy bien cómo elaborar planes de mantenimiento basado en la técnica del uso de protocolos genéricos. Nos gustaría que te plantearas ir más allá, cuando dominaras la técnica de elaboración de planes de mantenimiento, que te plantearas que hay algo más allá y algo mucho más sofisticado, que es la elaboración de planes de mantenimiento basado en RCM, en Reliability Centered Maintenance, y que lo que proponemos en EGIN para el desarrollo de RCM es algo perfectamente factible, muy lógico, muy realizable, que mejoraría en mucho la mantenibilidad de la instalación en la que trabajas o de la que eres responsable. Recuerda que el Instituto Renovete de Ingeniería y Mantenimiento tiene a su disposición diversos materiales como guías para la implantación o como un software específico para la implementación de RCM. Te animamos a que nos pidas información sobre la pertenencia al Instituto Renovete de Ingeniería y Mantenimiento, que por una pequeña cuota anual puedes beneficiarte, puedes recibir este material que desarrollamos y que te servirá sin duda para mejorar la mantenibilidad de tu instalación y para mejorar cómo abordar el mantenimiento de tu instalación de una manera muy difícil. ¡Gracias!